...está compuesto por... ...Waikipan y Paloma versus... ...Iñigo y Daniela. ¡Ay, sí, 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 sí! Muy bien, vayan a preparar tus muchachos. Mientras tanto, vamos a revisar... ...cómo ha estado esta semana... ...en Waiikipan y Paloma. A ver cómo estuvo, vale. ¡Ahí! Tengo una invitación... ...para ir a las galas. ¿Verdad? Vamos a pasar por la funda roja y todo el punto. Me estoy soñando. Me va a pasar rollo. ¡Todo, todo lo viene! ¡Qué navidad! Ahí vamos a estar. ¡Eri, estoy en tus manos! ¡Hoy estoy invitada para las galas de tirar el riñe del mar! ¡Hoy ya me tengo que ver! ¡Preciosa, maravillosa! ¡Lamurosa! Paloma, mira, aquí está el vestido. ¡Ya lo tenemos! ¡No, no, no! ¡Preciosa, maravillosa! ¡Preciosa, maravillosa! ¡Preciosa, maravillosa! ¡Qué lindo te ves Paloma! ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Absente. ¡Perfecto! ¡Estaremos luego preste! ¡ah! Muy buenas noches Chile, buenas noches Iberoamérica, esta noche tenemos la gala, esta noche Chile se viste de fiesta porque esta es la gran celebración de la televisión chilena. ¿Cómo estamos? ¿Estamos con ganas? Excelente, con la mejor, con la mejor. Un poco numita, ¿qué es esto? Después de esto ya lo he visto todo.